Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amar. Miércoles de la tercera semana de Adviento, del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarle, ¿Si eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias, y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que nos escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Bautista no sabemos si para cerciorarse él mismo, o para dar a sus discípulos la ocasión de convencerse de la venida del Mesías, le envía desde la cárcel con la pregunta crucial, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? El Bautista orienta a sus discípulos hacia Jesús. Luego ellos, como Andrés, como con su hermano Simón Pedro, irán comunicando a otros la buena noticia de la llegada del Mesías. La respuesta de Jesús es muy concreta y está llena de sentido pedagógico. Son sus obras las que demuestran que él se cumple en los signos mesiénicos que anunciaban los profetas y que hemos ido escuchando en las semanas anteriores. Devuelve la vista a los ciegos, cura a muchos de sus males, resucita a los muertos y a los pobres les anuncia la buena noticia. Esa es la mejor prueba de que está actuando Dios. El consuelo, la curación, la paz, el anuncio de la buena noticia, de la salvación. En el mundo de hoy son muchos los que siguen en actitud de búsqueda, formulando más o menos conscientemente la misma pregunta, ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿En dónde nos vendrá la felicidad, el pleno sentido de la vida? ¿De la iglesia, de las ideologías, de las instituciones, de las religiones orientales, de las sectas, de los estimulantes? Nuestra respuesta debería ser tan concreta como la de Jesús, en la misma dirección. Solo puede ser evangelizadora una comunidad cristiana que cura, que atiende, que infunde paz y esperanza, que libera, que se muestra llena de misericordia. La credibilidad de la iglesia y de cada uno de nosotros se consigue solo si hacemos el bien a nuestro alrededor, como en el caso de Jesús, de quien se puede decir que pasó haciendo el bien. Como el bautista ayuda a reconocer a Jesús, actuamos también nosotros de precursores y de nuestro alrededor. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Maicor Campuzano. No hace falta ser sacerdote o obispo para eso. Todo cristiano puede en este adviento, ante todo, creer el mismo en la fe y luego transmitir a los demás, evangelizar, conducir a Jesús. Pueden ser precursores de Jesús, los padres para con sus hijos, los amigos para con los amigos, los catequistas con su grupo, y a veces al revés, los niños para con los padres, los discípulos para con el maestro, según quien puede, ayude y acompañe a quien, desde su fe y su convicción. Todo el que está trabajando a su modo en el campo de la evangelización está acercando la salvación a este mundo, está siendo profeta y precursor de adviento para los demás. El programa mesiénico no se ha cumplido todavía. No reina en la medida que prometían los profetas la justicia y la paz. El programa mesiénico sólo está inaugurado, sigue en marcha hasta el final. Y somos nosotros los que llevamos adelante. Cuando más se manifieste la justicia y la esperanza en nuestro alrededor, tanto mejor estamos viviendo el adviento y la preparación en la Navidad. En la Eucaristía, antes de convulgar, rezamos todos juntos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, con el compromiso de que no sólo pedimos que venga el Salvador, sino también que nosotros trabajemos en la construcción en nuestro mundo de hoy, de ese reino que trae paz y salvación a todos. Que el Señor los bendiga. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.